Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a este su canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidas a las nuevas personas que han estado llegando, han estado suscribiéndose al canal y las personas que me han brindado su apoyo desde el principio. Muchísimas gracias. Las personas que pasan y miran los videos, muchísimas gracias por su apoyo. Hoy quiero compartirles estos ricos pepinitos o pepinos en vinagre. Por acá yo tengo los pepinos, estos pequeñitos. Tengo dos libras de pepino que voy a estar preparando y esto lo voy a estar poniendo en un frasco ya limpio con tapa. Voy a ponerlo con vinagre. Yo voy a estar usando dos tipos de vinagre. Vinagre de manzana y vinagre blanco. Por acá yo voy a poner los pepinos, estos pequeñitos. En este frasco le voy a cortar un poquito acá. Esta partecita no completo, solo un poquito. Y lo voy a poner en el frasco. Tengo para acá tres hojitas de laurel y unas 20 semillitas de cilantro. Esto es opcional si quieren ponérselo. Tengo acá cuatro tazas de vinagre blanco y una taza y media de vinagre de manzana. El vinagre blanco pueden sustituirlo por dos tazas de vinagre y dos de agua. Voy a poner una pizquita de sal. Si quieren también pueden añadir una cucharadita de azúcar para bajar al acidez del vinagre. Voy a poner todos los pepinos en el frasco y luego voy a añadir el vinagre. Esto va a estar listo en unas 8 horas horas o 24 horas. Por acá ya tengo los pepinos. Voy a poner las hojitas de laurel, el vinagre, una pizquita de sal. Esto es opcional. Las semillitas de cilantro, ya le puse. Vamos a poner el vinagre blanco. Yo estoy usando cuatro tazas de vinagre y como le había dicho anterior, pueden sustituir dos tazas de vinagre blanco por dos tazas de agua. Agua esta que tomamos. Este vinagre luego de usar los pepinos podemos usarlo. Si les gusta lavar las carnes con vinagre, podemos usarlo para lavar las carnes o podemos usarlo para hacer alguna ensalada. También podemos usar este vinagre para desinfectar algunos vegetales. Así reutilizamos el vinagre. Por acá están ya los pepinillos o pepinos. Estos pequeñitos. Yo voy a estar cortando uno para que miren como quedan. Quedan bien ricos para acompañar ensalada o algunos sándwiches o algunas carnes. Si encuentran que están un poquito ácido todavía, luego de preparado, pueden enjaguarlo para quitarle un poco la acidez. Así es como quedan estos ricos pepinitos al vinagre o con vinagre. Espero y les guste que puedan hacerlo, compartirlo con su familia y amistad. Muchísimas gracias por estar aquí en este su canal y muchísimas gracias por su apoyo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Bye. Gracias. Chau.